¡Cambiores! ¡Está la banda loca de la Argentina! ¡La que de la Argentina nunca se olvida! ¡La que de la Argentina viva por los colores! ¡La que de la Argentina viva por los jugadores! ¡Para ser campeones! ¡Está la banda loca de la Argentina! ¡La que de la Argentina nunca se olvida!